Allá lo veremos. Y a propósito de los olímpicos, hablamos con la campeona nacional de los 100 metros vallas, Lina Flores. La deportista ya clasificada a las justas, entrena en Bogotá y por estos días se recupera de una pequeña lesión que lo aqueja en una de sus piernas. Lina Marcela corrió los 100 metros vallas de Londres 2012 sin mucha suerte. En Río 2016 espera su revancha. Esta vez tengo más hambre, más ansia, más ganas. Como te digo, tengo más madurez, más fuerza, más inteligencia. Entonces espero estar en esa final y por qué no puedes mejorar mi marca personal. Al frente tiene varios eventos, en Colombia y el exterior, pero por el momento se entrena en Bogotá para lograr mejores resultados. El 25 de marzo en Cuenca, Ecuador, tengo un pricks. Luego regresaría aquí a Colombia al campeonato nacional de mayores de Colombia selectivo para muchas personas que quieren conseguir, otros compañeros que quieren hacer la marca. Su palmarés la pone como la mujer más importante de los 100 metros vallas. Mi cupo, gracias a Dios, lo conseguí en los Juegos Nacionales, en el evento más importante de nuestro país. Gracias a Dios conseguí medalla de oro y por ende hice la moñona y hice marca clasificatoria. Entonces lo hice en un gran evento y feliz, 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 feliz. Tiene casi todas las medallas del ciclo olímpico donde ha sido campeona, pero en Río aspira a la presea más importante de su vida.